mexicanos excelente viernes ahora si el presidente les puso un cuatro a estos tipos que solitos cayeron el presidente Andrés Manuel comenta alguien no está pagando impuestos eh y el primero que le cae es Felipe Calderón yo 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 si estoy pagando impuestos entonces quien no está pagando Vicente Fox porque Peña Nieto ya se hizo pato solitos solitos se pusieron el saco mexicanos sean bienvenidos a campechaneando pues bueno algo bastante curioso de estos personajes es que el presidente el día de hoy empezó a hablar en la mañanera como siempre acerca del pasado de la mafia en el poder de quienes han robado etc etc y se le ocurrió una magnífica idea tengo informes sin dar nombres de que hay un expresidente que no está pagando impuestos es como que alguien diga en el salón de clases miren nada más había una una mochila con una con un celular quien se lo robó y no falta el tonto que dice yo no fui yo no yo no me lo robé yo no me lo robó y estaba ese tipo y Pepito o sea que Pepito se lo robó y también hay una situación de miedo fuiste copartícipe el presidente jamás dio nombres no dijo fue Felipe Calderón fue Peña Nieto el primero miren que tontos son señor presidente López Obrador dice Felipe Calderón como usted seguramente sabe he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años decir un expresidente no ha pagado impuestos es una insinuación que daña a mí y a otros colegas le pido que haga la precisión de vida a ver Calderón nadie dijo que fuiste tú pudo haber sido Salinas pudo haber sido Cedillo Peña Nieto pero enseguida saliste tú y no sólo eso la gente empezó a indagar y fue así como el Vicente Fox imagínense les voy a pasar un tuit de por sí Fox siempre pone cosas en contra del presidente pero esta vez hasta con groserías coño una vez más el destructor de López Obrador en acción o sea ya estaba bastante molesto ¿por qué estaba molesto Vicente Fox? ¿por qué? porque entonces fue la comidilla en redes sociales como llamándole el deudor Felipe Calderón se lavó las manos ya él había abandonado Vicente Fox hace mucho tiempo Peña Nieto se quedó calladito y Vicente Fox le cayó la voladora porque el presidente Andrés Manuel no sé si ustedes sepan siendo presidente tiene control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no por nada al primo de Enrique Peña Nieto Alfredo del Mazo en el Estado de México le está cargando el payaso porque le descubrieron que anda lavando dinero y no fue la mejor decisión se excusa del Mazo tras aceptar que sí tuvo una cuenta en Andorra Alfredo del Mazo simplemente cayó redondito no no explica de dónde viene ese dinero Alfredo del Mazo actual gobernador de México ha sido acusado de ocultar una cuenta de 32 millones de pesos ¿saben qué es lo más chistoso? tanto Vicente Fox Calderón Peña Nieto Alfredo del Mazo o quien se le pegue la regalada gana que no saben que el presidente tiene acceso a todos los movimientos bancarios que hay en este país que tiene a Santiago Nieto que es un hombre incorruptible vigilando todas las transferencias bancarias llámese de HCBC Bancomer Banamex e inclusive firmó ahorita con el departamento del tesoro como es es como si fuese el SAT en los Estados Unidos un acuerdo al igual que con Europa de que cualquier transacción fuerte porque no crean que son como nosotros así que oye carnal depósitame en el OXXO 500 pesos no a Vicente Fox no le hacen un saldazo a Felipe Calderón tampoco o sea Alfredo del Mazo es se te van 32 millones Felipe Calderón se te va otro millón o sea ellos hablan de millones no transfieren por OXXO y aunque fuese por el OXXO detectarían quién es esta situación es para que el presidente les diga a ver papá cuando yo dije voy a acabar con la corrupción no fue una promesa de campaña a ver si pasa a ver si sucede cuando ya esté en el gobierno prometer y prometer hasta meter y una vez obtenido lo que ya querían pues se hacen pensativos no esta situación es diferente ahora ustedes dirán oye capechaneando ¿qué sucede con Alfredo del Mazo? bueno ya hay una investigación para comprobar de dónde rayos viene ese dinero porque no es únicamente decir si yo lo obtuve si tú fuiste únicamente servidor público no eres empresario no inventaste el whatsapp ni eres dueño de youtube etc pues de dónde rayos se está sacando tanto dinero no creo que en una tanda o en guardadito o te haya sacado la lotería Alfredo del Mazo de dónde viene ese dinero no es únicamente aceptar porque otra cosa pues en un paraíso fiscal o sea para que no me esté vigilando el SAT pero son muy tontos ya hay acuerdos internacionales donde estas cifras se están dando a conocer pues resulta que Alfredo del Mazo Calderón o Fox cualquiera de ellos tiene que seguir un proceso estos dos porque son expresidentes todavía se tiene que modificar el artículo 35 sin embargo la reunión de Ricardo Monreal la semana pasada y Mario Delgado pues ha puesto como que a la Suprema corta pensarla bien el que sí es como que el que más la está así sintiendo la voladora pues es Alfredo del Mazo pero esto fue la peor época de todas porque están culpándolo de darle en la torre al PRI porque no sé si ustedes sepan el PRI ahorita se está agarrando del chongo sobre todo la exgobernadora Ivonne Ortega de Yucatán y el exgobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas por una contienda interna para ver quién es el presidente nacional del PRI cuando ellos mismos se están acusando Ivonne Ortega acusa de corrupto a Alejandro Moreno Alejandro Moreno acusa a Ivonne Ortega se sale Narro ahora sale nada más y nada menos que Alfredo del Mazo primo de Enrique Peña Nieto con cuentas en Andorra y su primo Peña Nieto en España el PRI solito se está dando en la torre y es aquí donde te das cuenta de que el presidente sí está haciendo las cosas diferente cuando tú habías escuchado que un gobernador en turno porque cuando lo de Javier Duarte y César Duarte pues ya habían dejado el gobierno un gobernador en turno se ha investigado expuesto y sobre todo que se demuestre que efectivamente es el dinero al punto de que el propio gobernador Alfredo del Mazo tiene que decir pues sí sí tengo ese dinero no más no más que no lo había declarado como debería de ser este es el principio de una cuarta transformación totalmente diferente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la manera de hacer política la manera de demostrarle al pueblo que simplemente las cosas no son como antes pero los peores fue Felipe Calderón y Vicente Fox solitos cayeron en el cuatro Fox molestándose Calderón enseguida diciendo yo no fui lo curioso de Calderón es que ¿por qué se molesta tanto? bueno lo que pasa que Felipe Calderón si ustedes no se han enterado quiere tener un partido político que sea oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿sí? luego de esta locura ya como que se calmó Calderón y dice no coincido conocer de qué ha vivido un presidente o expresidente si ha pagado sus impuestos correctamente es un tema de interés público ojalá actuemos en consecuencia y se aclaren estas dudas respecto a todos los que hemos tenido el privilegio de servir a México pues en este cargo o sea primero se queja no 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 fui yo mejor presidente pues explique ya cuando todos lo empezaron a condenar ¿cómo que no quieren que sepamos quién debe o no debe impuestos? no 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 coincido con ustedes es un excelente tema señor Andrés Manuel López Obrador qué buen tema y que usted tocó yo coincido coincido con usted hay que decirle al pueblo de qué vivimos y es una situación en la cual mi partido México Libre agréguense pues vamos a hacer lo mismo ¿no? vamos a copiar todas las propuestas del presidente Andrés Manuel solo que diremos que nosotros lo haremos mejor vuelvan a confiar en mí prácticamente dice Calderón es algo bastante curioso ¿no? es algo bastante curioso ahora Fox ese pobre de plano no supo ni meter las manos Fox lo único que hizo en todo el día fue quejarse del gobierno de Andrés Manuel jamás jamás se puso a defender esto Vicente Fox omitió millonarios en sus declaraciones fiscales según este este oficio de la Secretaría de la Función Pública no o sea todo lo sabe ya el presidente Andrés Manuel no crean que los expedientes se escapan amigos cuando tú eres presidente de la República tienes acceso a todo tipo de información por eso me da bastante risa cuando los priistas y panistas se dicen que no son corruptos que ellos siempre hacen las cosas bien lo que pasa que hubo una que otro que no cumplió pero que no los cataloguen a todos yo sé que no todos son iguales hay unos peores hay unos que no son tan malos sin embargo ya se dan cuenta de que si es presidente Andrés Manuel López Obrador ya les cayó el 20 de que no pueden engañar de que no le pueden decir al pueblo que no roban porque todo va a salir a la luz tarde que temprano que no pueden ir por la vida creyendo que se van a salir con la suya que ya Javier Duarte va a boquear que el abogado de Carlos Alíaz y Peña Nieto ya le no solo le congelaron las cuentas está prendido y al igual que Lozoya todos relacionados con Enrique Peña Nieto ahí salió Sorio Ocho yo no fui lo que dice Javier Duarte todo tartamudeando es mentira no me dijo nada pero lo curioso es que dice tuve una larga charla con él pero que te dijo nada pues de que estaban hablando de algún nuevo capítulo de The Walking Dead no sé de los nuevos capítulos de One Punch Man de que ya salió va a salir el nuevo Gears of War 5 o de que hablaste si fue dura y tendida la plática así que señores que curioso dicen que el presidente Andrés Manuel es ignorante que no sabe lo que hace pero cuando les pone un 4 solito se delatan quien debe impuestos yo no yo no yo no fui nunca dije tu nombre pero por si acaso yo no fui pero porque estás acusándonos cuando le dicen oye Calderón entonces no quieres que nadie sepa en qué de qué viven o cuánto gastan no 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 yo coincido con el presidente como ya sabe que quiere su partido nuevo ni modo que quede como un como un hombre que oculta información de carácter público porque él fue servidor público si no quería que se sepa esta información pues no se hubiese metido a la política así de fácil señores denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy Campecha Neando y los invito a ver mis otros videos